Cada quien, o sea, si quieren comentar algo malo, bueno, me da igual Los consejos sí, los mismos que le dio a mi hija siempre Que sea muy profesional, que obviamente esta carrera no es nada más así, de un día para otro Ambos presentadores del programa ¿Qué importa en México? Hicieron comentarios sobre la apariencia física de Lucero Mijares Eso es, o sea, Mijares todavía ni se m***a, ella reencarnó en su hija No me importa, que ellos estén bien, que yo esté bien, ahora no me interesa Es que hay un programa de televisión en México porque han ofendido de alguna manera a Lucero Mijares La hija de Lucerito y Mijares ¿Te dijo que la hija que tuvo Mijares con Mijares? Sí Es que no le queremos dar como importancia a esto La abuela de Lucerito tomará medidas para proteger la imagen de su nieta de cualquier arremetida ¿Cuál será la decisión que tomen los padres de Lucero? ¿Cuál fue la reacción de Lucerito Mijares ante la burla que le hicieron? Recientemente, el nombre de Lucerito Mijares se convirtió en tendencia debido a las declaraciones de Eduardo Videgaray y su esposa, Sofía Rivera Torres Que generaron indignación entre los usuarios de las redes sociales Los conductores se burlaron del aspecto físico de la joven cantante, desencadenando una ola de críticas y repudio en línea Después de que José Ramón San Cristóbal compartiera un fragmento en el que Lucerito revelaba que a menudo la confunden con un hombre, expresó Dijiste que te confunden con un hombre, pero no dijiste con cuál ¿Con el hombre araña? ¿Con el hombre lobo? ¿O con el hombre elástico? Y eso no es todo, porque además, Sofía soltó un comentario ácido Escuchen amigos, pero mira, esto tiene sus ventajas Porque si hay fila en el baño de mujeres, entras al baño de hombres y nadie te dice nada En las redes sociales, los internautas salieron en defensa de la hija de Manuel Mijares y Lucero frente a las críticas de los presentadores polémicos Sin embargo, Lucero Mijares misma dejó en claro que entre sus preocupaciones no está el lucir perfecta todo el tiempo Algo que sin duda fue aplaudido por sus seguidores Como era de esperarse, la familia de Lucerito Mijares se sintió molesta por los desafortunados comentarios Por lo que están considerando tomar medidas para evitar que esto vuelva a suceder Según informó el periodista de espectáculos Miguel Ángel Maldonado La familia Mijares Ogaza ha pedido a Lucero León, abuela de Lucerito, que se haga cargo de la carrera de la joven De acuerdo a información confiable que recibe, quieren poner un alto a todas las personas que se burlan de Lucerito Mamá Lucero, la abuelita, antes no había intervenido en la carrera de Lucerito Pero ahora está molesta y ha decidido tomar cartas en el asunto Ella se encargará de manejar su imagen, mencionó Miguel Ángel Amigos, otro de los motivos por los que supuestamente buscan que Lucero León tome el control de la carrera de su nieta Es porque la famosa se encuentra expuesta a constantes críticas Va a tomar control de su imagen, y creo que es necesario Lucerito es muy joven, muy fresca, apenas tiene 19 años Sus padres la han dejado libre, pero no es fácil, añadió el periodista de espectáculos ¿Y cómo el chisme corre rápido? ¿Adivinen quién salió en su defensa? Bueno, amigos, la polémica llegó a oídos de la primera actriz, Victoria Raffaul Quien salió en apoyo de la joven participante de Juego de Voces, respaldando sus palabras y su talento en pantalla Con un profundo sentimiento de indignación, la actriz lamentó las críticas y enfatizó que el talento de Lucerito Debería ser reconocido y valorado por encima de cualquier juicio superficial Expresó, ¡ay, qué horror! No deberían criticarla Tiene un talento innato, canta de manera divina y posee un ángel especial Con un tono de apoyo y solidaridad, la actriz subrayó la importancia de la seguridad y la autoaceptación Resaltando que Lucerito parece estar completamente ajena a las críticas negativas Les leo Lo más destacable en ella es su gran seguridad Y sinceramente, parece que lo que opinen o dejen de opinar le importa a un comino Simplemente le resbala Y es que, más allá de la apariencia física Todos merecen ser reconocidos por su talento y su personalidad Y si está un poco llenita, pues está un poco llenita Pero ¿sabes qué? Todos podemos ganar o perder peso Yo creo que ganas Muchísimo sentido de la responsabilidad, del compromiso Se revela el triste motivo de su corte de cabello Gente no entendió, gracias Rebeca Y decían, ya se lo cortó, no se lo cortó, ¿qué va a pasar? ¿Por qué algunos han criticado el nuevo corte de cabello de Lucero? ¿Qué motivaciones se esconden detrás de esta inesperada transformación? Recientemente, ha sido tema de conversación el drástico cambio de imagen de Lucero Quien optó por un corte de cabello radical Esta elección ha provocado opiniones encontradas entre sus seguidores Mientras algunos la elogian, otros la censuran Contrariamente, este cambio refleja su fortaleza interna Y su capacidad para tomar decisiones autónomas Incluso en momentos de pérdida y pesar Es un testimonio de que cada paso que damos en la vida Es una oportunidad para evolucionar y renovarnos Lucero nos enseña que la autenticidad no tiene edad Muchas voces sugieren que este gesto puede interpretarse como un tributo a Nicandro Díaz Destacado productor con quien Lucero compartió proyectos relevantes y una amistad entrañable ¿Cuál es el simbolismo detrás del acto de cortarse el cabello en ciertas culturas durante periodos de duelo? El acto de cortarse el cabello como parte del proceso de duelo no es algo nuevo En culturas como la India, es habitual que las personas lleven a cabo rituales similares Tras la pérdida de un ser querido Cortarse el cabello puede representar un nuevo comienzo y un gesto de desapego del ego Preparando a la persona para una nueva etapa en su vida Para Lucero, este cambio podría simbolizar una manera de aceptar su nueva realidad y reconocer su conexión con lo trascendental Considero que cada individuo es el responsable de sus propias elecciones El hecho de que Lucero haya decidido realizar un cambio de imagen natural merece un gran respeto en un mundo donde la presión por conservar una apariencia juvenil es constante ¿Por qué Lucero elude las escenas de desnudez en su trayectoria, mientras que otros intérpretes optan por llevarlas a cabo? A lo largo de su carrera, Lucero ha demostrado una integridad artística impecable Ha sido selectiva con los roles que acepta y ha mantenido una postura firme en relación con su arte Por otro lado, ha sido objeto de interrogantes acerca de su decisión de no participar en escenas de desnudez en su carrera A pesar de involucrarse en producciones con contenido apasionado como Soy tu dueña y El gallo de oro Durante una transmisión en vivo, Lucero explicó que siempre ha sido cuidadosa al elegir sus roles y prefiere evitar escenas que considera innecesarias o que no se ajustan a sus valores personales Su elección de mantener cierta reserva en pantalla es digna de respeto y evidencia su integridad como artista Además, ha expresado su opinión sobre el uso de bebidas revelando que nunca ha sido una bebedora habitual y prefiere mantenerse centrada en su carrera y metas profesionales Su mensaje de autocontrol y responsabilidad es inspirador especialmente en una industria donde las adicciones pueden ser frecuentes ¿Qué motivó a Lucero a compartir su visión sobre el consumo de bebidas? ¿Siendo consciente de los riesgos en su entorno laboral? Lucero es reconocida por su participación en exitosas telenovelas como Soy tu dueña Lazos de amor y mañana es para siempre Así que...